Este hermoso traje violeta está decorado con brillantitos. La tela trae también flores violetas sobrepuestas en el bordado con tonalidades de rosa violeta, claros y oscuros. El borde del ruedo tiene como tres o cuatro líneas de lentejuelas en forma de escalos, en forma de almenas, como un tren en la parte del centro de atrás. El traje es tamaño 7 al 8, por eso luce más pequeño que el banditín. Las mangas y la blusa son del mismo material, excepto que el bustier está forrado con forro en jeep, con tera con jeep. El vestido se puede usar para promis, invitación de boda, o traje de coctel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.